Bueno, vamos a proseguir con la jornada. Vamos a ir viniendo cada vez más en el ámbito de la dimensión profesional. Las dos presentaciones previas y productorias a cargo de nuestro proyecto, incluso Ramos, pueden desmontar en estas nuevas intervenciones dedicadas a ir buscando esos factores de restabilidad dentro de las áreas de comunicación de la compañía. Y uno de esos depósitos activos, informativos, lo constituyen los contos, documentales, fotográficos y virtuales. Nos va a hablar el profesor Juan Miguel Sánchez de Giles, el doctor Sánchez de Vicente Sánchez. Buenos días, gracias a Manuel Sánchez por invitarme. Voy a bajar el honor. Gracias por la presentación generosa. Pero yo creo que ahora vamos a darle el aspecto más que es lo que es lo que es el profesor Juan Miguel Sánchez de Vicente Sánchez de Vicente Sánchez de Vicente Sánchez de Vicente Sánchez. En este caso, el concepto fundamental es el de la rentabilidad. Después de muchos años de trabajar, yo he trabajado en la historia de Spasta, lo que les voy a comentar se basa en esta experiencia fundamentalmente para hablar de a los informativos de las empresas. Y el concepto de rentabilidad, por el que está por el final, es como conclusión, ha llegado a la empresa a resumirse en una estación del posto cero. La rentabilidad tiene que ser costo cero siempre en las reuniones que mantenemos de trabajo. ¿Qué significa esto aplicado a los contos documentales? Que cada vez que vamos a utilizar un material fotográfico para ilustrar un libro, para aplicar una revista o cualquier publicación, el tipo que sea, no en la empresa diaria y personalmente, porque es otro tipo de trabajo, cada vez que vamos a utilizar este material, lo que nos piden es costo cero. Para llegar al posto cero, lo que hemos tenido que formar antes, es un archivo... Yo les voy a pedir, por favor, que en vez de dejar las preguntas para el final, os voy a pedir, si no, no se os supe, si hay que hacer interrumpir o conectar, pues lo hacemos directamente para tener un intercambio de género, sin ningún problema. Si podemos comentar y si no, pues buscaremos la forma para encontrar la respuesta. Les decía del costo cero, porque el planteamiento que hay en todas las reuniones de trabajo ahora, es cómo conseguir algo sin que nos cueste dinero. Me explico. Cuando nosotros trabajamos en edición, en general, es un campo específico, desde la particularidad para luego llegar a lo universal y a lo global, con las diapositivas que preparamos. Siempre que nos pidan que eso no cueste dinero, significará que nosotros tenemos que tener detrás el soporte, o sea, que tenemos que tener detrás los fondos fotográficos para poder aplicar. Si estamos trabajando en el campo de la edición, con carácter global, hay que hacer entender, y es muy difícil, que un banderías fotográfico o una fotografía original con un nombre de autor cuesta mucho dinero. Y si detrás, además, hay una asociación como Vega, que es encarga de los derechos de autor, y que da la vuelta de tuerca constantemente, y que cobra muchísimo dinero por cada reproducción, pues todavía tenemos una inversión mayor. Si nosotros trabajáramos directamente con los libros, o aplicándonos por la empresa a los libros, que sean pliegos, o como consultaciones al texto, Si tuviéramos, por poner un ejemplo medio, y utilizar, pues, la persona de, digamos, de sopática, que sería medio de dieciséis, pues le vamos a meter dieciséis o veinte ilustraciones, pues teniendo ilustraciones como sin ámbitos de fotografías, tendríamos que adaptarnos aproximadamente unos dos mil euros. Si hay que hacer fotografías, a la media de cien euros, dos mil euros. Pues plantearle a alguien en una reunión, que tenemos que invertir dos mil euros en ilustrar un ensayo, una novela, ya que se ilustran dos novelas, una biografía, sería, desde el punto de vista empresarial, prácticamente imposible llevar adelante, porque si dividiéramos los dos mil euros entre la tirada, pues nos hacía un precio elevado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener un fondo, un fondo fotográfico que vamos, o que pensamos generar nosotros mismos. ¿Cuál fue la respuesta desde el centro de documentación, el departamento de documentación, que se ha ido creando poco a poco, o que se fue creando poco a poco en la editorial espasa? Pues generar un fondo documental fotográfico de interés, para aplicar en cada momento, a cada uno de los temas que nos interesan. Como el campo editorial es amplísimo, lo podemos tocar desde el punto de vista del libro de texto, hasta las ingenierías de enciclopedia, y los especialidades pasan, como es muy amplio, todos los fondos documentales que se fueron generando, han tenido rentabilidad, porque el costo siempre ha sido tenido. Si hacemos, ¿cómo justificamos nosotros la existencia del departamento de documentación en el área informativa, dentro del campo de lo que sería todo el área informativa de la editorial? Pues con esa rentabilidad. Cuando nosotros hacemos la presentación, desde la manera inversa, es decir, cuando le comentamos a la empresa, que las 26 o 20 o 30 fotos que vamos a aplicar tienen un costo de 2.000 euros, y que son 2.000 euros que se van a amortizar con ese costo, pero la respuesta siempre es positiva. Pero tenemos que responder con los documentos. Y nosotros tenemos que crear la colección. Esa colección, nuestros fondos documentales fotográficos, lo podemos generar desde dentro, si tenemos el equipo adecuado, recursos humanos, recursos técnicos, o lo podemos generar mediante colaboraciones. Luego hay otros planteamientos paralelos, que nosotros utilizamos material externo, como veremos ahora en la última región, tendremos que someternos al pago de derechos, etc. En estas fichas, cuatro, cinco fichas que voy a pasar, para hablar sobre todo de la parte práctica, he hecho tres o cuatro consideraciones. Los hay, en este caso, los conceptos, que sería la de informativa, que es el departamento de la empresa, y que tiene una tarea entreterineada. En el caso de la editorial, en este caso concreto de la editorial, es parte de una de la informatividad amplia, que cubre comunicación, que cubre documentación, que cubre también marketing. Es un campo muy amplio, porque tiene tareas muy específicas, pero a la vez muy en plancados. Hay otro concepto, que es el de los fondos documentales, que tendríamos que ver qué tipo de colecciones queremos crear, qué tipología, y luego la rentabilidad, que ha hecho referencia a ella, con resultados que es para los que queremos darle a cada uno de los fondos documentales. En la edad informativa de la empresa, en estos tres campos, para el tema de la edición, comunicación, marketing y documentación, hay que ver qué queremos producir. El término producto, hablando de asuntos culturales, pues es complicado de asumir a veces, sobre todo cuando hablas con autores. En nuestro producto, hablarle a un autor de una novela de un producto, pues es complicado de lo sumar como tal. Por eso no utilizamos esa terminología, pero sí la utiliza la comunicación en marketing. De hecho, hay algo que sigue sorprendiendo todavía. En las reuniones que se tienen en edición, quien toma la decisión final es el comercial. Alguien plantea la posibilidad de llevar adelante un trabajo, que tiene primero un autor, que es de carácter intelectual, que después ese trabajo, ese texto, se va a ilustrar, que lleva un contenido gráfico determinado, a veces de alto nivel, y cuando se llega al final, y han intervenido todas las personas, la expresión del comercial puede ser de esto no vendo un duro, de esto no vendo nada, o este tema no interesa, y nos hemos cantado del proyecto. A lo que interesa. Desde el punto de vista del fondo documental gráfico, nosotros tenemos que justificar todo eso. Es más, ejemplos muy concretos. Cuando se ha planteado hacer una edición de un libro que puede, vamos a poner un ejemplo extremo, desde un libro que podría ser, o podría haberse planteado como libro de bolsillo, en el principio, y ha terminado de la reunión saliendo como un libro de lujo, ha sido gracias, seguramente, a los fondos documentales fotográficos, y a la necesidad de facturar más dinero, por ejemplo. Si nosotros tenemos un texto de Juan Rulfo, que además de ser un excelente escritor, pero un magnífico fotógrafo, y vamos a hacer un libro de bolsillo, tenemos la posibilidad de plantearle, que no pagando derechos de autor, y contando con esos fondos fotográficos, a partir de una fusión, o de un intercambio, o de cualquier otra gestión de ese tipo. Podemos hacer una edición, que puede ser de bolsillo, o sea una edición 3, medio formato, o una edición en formato lujo, donde con 50 fotografías, tenemos que dar toda la vuelta al tema, y en vez de facturar con un libro de bolsillo, 6, 8, 10 euros, o 12. Vamos a facturar 40, 50 euros, con la misma tirada, 3.000 militares, por ejemplo, que hemos multiplicado por 3, esa inversión, siempre desde el punto de vista del fondo documental fotográfico. Pero estoy poniendo un extremo. El otro extremo podría ser, por ejemplo, trabajar en divisionarios o enciclopedias. Si nosotros trabajamos en una enciclopedia, que va a llevar, que sea un tomo nada más, y que vaya a llevar, pues unas 3.000 ilustraciones, en formato mínimo, necesitaríamos, calculando una inversión de 60, 80 euros, para esas 3.000 ilustraciones, muchísimo dinero para hacer frente a la edición. En ese caso, en esos casos concretos, es donde el fondo documental fotográfico propio, el que hemos generado nosotros, viene solucionado el tema de manera directa. Es decir, que todas las imágenes que nosotros estamos captando, nosotros, en nuestros viajes, hablábamos antes del viajes, o nosotros, con la posibilidad de reproducir todo aquello que estamos viendo, todo el material del que disponemos, incluso fusilando, que es el término que se utiliza en edición, es decir, reproduciendo los contenidos de otros libros, pero pagando los derechos, estamos haciendo que la instabilidad sea prácticamente del 100%. Una ficha sobre los fondos documentales fotográficos, estas fotos que están viendo son un guiño al profesor Carlos Manuel Sánchez, porque las acabamos de hacer en el siglo XXI, y no voy a hablar de metálogos. Estos fondos documentales fotográficos pueden proceder de la colección propia de fondos de encargo, como de fondos de gastos. Se me da una colección propia, elaborada por el departamento, es bastante más fácil. En el caso de la edición, no voy a descubrir los trucos de espasa, porque ya viven en espasa y en el siglo XXI, y en el siglo XXI. Se ha generado de la siguiente manera para trabajar en visionarios y en bibliotecas, por ejemplo, por poner en la estrella, y es comprando los originales. Es decir, si una diapositiva costaba, y ahora una fotografía digital, entre 60 y 100 euros, comprando una fototeca, lo que hacemos es comprar la ilustración española y americana de 1900, que vale 100 euros, pero estamos sacando 3.000, 4.000 imágenes de ese año, 1900, por ejemplo, siempre con el ejemplo. Estamos teniendo la posibilidad de reproducir con una cámara digital en un tatero 300, 400 imágenes. El problema son los recursos humanos, es decir, contar, que no tenemos todos ese tipo de problemas, contar con las personas que pueden utilizar reproducciones. ¿Qué ha pasado? Pues bien, en los departamentos de documentación y las áreas informativas, el tipo de trabajo que se hacía en concreto, ha pasado a ser diversificado. De forma que tenemos que empezar con los que la presa y los periodistas, que ahora no solamente toman las notas y preparan la información, sino que además hacen la fotografía para que se ha distraído. Como nuestro trabajo ya es diversificado y podemos hacer una reproducción, porque las cámaras digitales hay que reconocer que lo permiten, trabajando en automático, y muy bien, y con alta resolución, ¿qué estamos haciendo? Pues generar un banco extraordinario. Senarar un banco extraordinario significa también, a su vez, un avance de datos para tratar estos temas, para tocar la información. Pero como nosotros justificamos la rentabilidad constantemente de los trabajos en diccionarios y encyclopedias, porque reproducir las imágenes de una revista como La Esfera, por ejemplo, entre el año 16 y el año 20, significa que vamos a tener pues como 400 ilustraciones de los mejores ilustradores de esa época, de los años 20, solamente con un tal lumbos rayo a partir de esas ilustraciones y en cualquier reunión de trabajo vamos a deslumbrar. Lo digo por experiencia. Pero además, vamos a aplicarlo al diccionario directamente, a la biblioteca directamente, porque cada uno de esos ilustradores va a tener una voz de entrada. Hablo de penagos, de base de guía, hablo de ilustradores de antiguos. ¿Qué hemos hecho? Vamos a acudir a la fuente. Si necesitamos, por ejemplo, voy a poner ejemplos muy concretos, ahora que trabajo en los episodios nacionales de Pérez Carlos, que acaba de salir con El Mundo como editor, y que habrá un editor seguramente a algún museo la semana pasada, lo habéis visto. Si trabajamos directamente en ese tema y la ilustración, que son una media de 200 imágenes por cada tomo, aproximadamente tiene un puesto X, y nosotros accedemos a las fuentes directamente para reproducir eso, por ejemplo, a catálogos degradados de la biblioteca nacional y estamos reproduciendo, pagando, por supuesto, los derechos correspondientes, porque la partida será otra, con uno de los derechos autos, pero con otro la imagen. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando compramos en una fototeca no estamos pagando solamente la fotografía, sino que pagamos la fotografía y los derechos, doble pago. Pero si acudiremos directamente a la fuente y a esos grabados, estamos evitando un paso fundamental, no solo no pagamos a la fototeca, sino que generamos un banco de datos reutilizados. La reutilización es un aspecto fundamental a la hora de justificar el gasto con la inversión, cada vez que nosotros planteemos la posibilidad de un costo, pero además de eso tenemos que advertir que esa fotografía es nuestra ya y que puede ser reutilizada por una parte. Y por otra, mucho más importante, no solo puede ser reutilizada, sino comercializada, de forma que nuestro archivo, no siendo empresa pública, o por tema, claro, tenía que haber empezado así, pero supongo que eso ahora entiende empresas públicas y empresas privadas. Pero siendo empresa privada, como es el caso de Spasa, se está comercializando todo su fondo, y sobre todo el fondo histórico. Hago un paréntesis para advertir también que el fondo de Spasa es arrastrado, que como tenían en la biblioteca universal y en los tralas, que tienen, pues ya hace más que un siglo ya, tenían un fondo histórico fundamental, que comercializando ese fondo, o gracias a la comercialización se ha podido generar un nuevo centro de documentación, porque sí se han conseguido fondos importantes a partir de esa comercialización y además nos ha enseñado a trabajar con estos tiempos. Entonces, decía que hay colecciones privadas elaboradas por el departamento, hay colecciones, o la colección, o fondo de encargo, que tienen de parte de colaboradores y de equipos externos. Nosotros cuando hemos trabajado con fototecas y las fototecas, hay una norma, un punto de las normas por acuerdo con las asociaciones de fotógrafos profesionales, en las que dice que cuando una fototeca cede una imagen, digo cede porque siempre es en alquiler, se puede interrumpir para cualquier comentario, siempre la imagen es en alquiler y para un uso determinado y concreto. Cuando se cede esta imagen, una vez que se ha cedido, la norma dice que al cabo de un mes hay que destruir el fichero. Y así se debe entender. Evidentemente, nadie destruye el fichero, todo el mundo lo conserva y cuando se reutiliza se comunica a la fototeca y se hace el pago correspondiente. Esto nos permite por una parte bajar los costos, puesto que le decimos ya tenemos la foto, se lo comunicamos, ya la vamos a usar cuando tenemos que pagar por el uso, pero evitamos todo ese trabajo burocrásico de hacer remover la búsqueda y el envío, con lo cual estamos bajando los precios y podemos asociar la baja. Pero con esos fondos de las fototecas generamos nuestra propia fototeca. Es como si tuviéramos una fototeca distribuidora. Digamos que en vez de tener un fondo, una agencia productora, tenemos una agencia distribuidora que es nuestro propio costo. De forma que todo lo que nos va llegando lo vamos almacenando creando una especie de fototeca paralela o de colaboradores. Siempre de acuerdo con esas empresas que nos van a servir a material, ógicamente, y siempre comunicándolo previamente porque es ningún tipo de trampa. Se comunica, se gestiona, se paga la corresponsabilidad y luego los fondos pintos serían los que combinan las dos cosas. En el caso de FASA, pues, en el caso de FASA, son fondos pintos, son fondos propios, generados, porque ha tenido el tipo de material hasta el mismo tiempo y se ha generado muchísimo material y a la vez se han adquirido fotos de otros archivos, como por ejemplo el caso de la fototeca de la Oronoz que ahora distribuye Covert, Covert es el distribuidor también de Corbis y de pacientes de MediGate en España. Pero, si nosotros tenemos un fondo de fotografía, como el examen de la Oronoz que tenemos cerca de, o teníamos cerca de 30 o 40 mil imágenes a nuestra disposición y además pedido para uso interno. No estoy hablando de una fototeca que se da los fondos que hablan de la Cobra, que lo cedía a FASA esa posibilidad y además no lo cedía con un soporte digital, sino que nos debían diapositivas en formato 15 por 20, 20 por 25, o sea, diapositivas que tenían cierto valor ya económico en la preparación. ¿Cuándo? Seguida. Cuando nos debían esos soportes y los hemos tenido archivados, lo que hemos hecho ha sido nosotros desde el FASA hacerle el trabajo documental, es decir, hacerle el análisis de los contenidos y devolverle a cambio de un precio determinado o una rebaja en la renta de la diapositiva y en aquel caso ahora ya de la mitad lo que hemos hecho ha sido al ser que no es esto y buscarle los accesos de vacío o estarlo dandole esa información que les indeletaba para bajar el presupuesto. No, yo quería preguntar porque aquí tenemos representantes de direcciones de comunicación y yo estoy en la de ellas en este caso y nos topamos con el problema siempre de las fotografías para ilustrar todas nuestras ediciones las revistas los libros los carteles la publicidad etcétera y tenemos un cierto fondo documental pero siempre tenemos que tirar de fuera externamente para no repetir porque llega un momento que estamos constantemente repitiendo entonces a la hora de hacer pensar en el número de rentabilidad yo te hago la pregunta no lo sé si en fin merece la pena hacer traducción propia mandar fotógrafos nuestros encargar esas fotografías tener los derechos siempre en nuestro poder o merece más la pena porque eso genera un gasto evidentemente o merece más la pena externalizar la sección comprar las fotos en bibliotecas en librerías de pago etcétera para evitar precisamente la repetición por una de fotos e intentar en la medida de lo posible pues generar si no costo cero el mínimo costo posible o la mejor rentabilidad posible o la mejor la recuperación de la inversión externalizamos hacemos contos propios muy buena la pregunta pero la sección siempre de la aplicación la respuesta está en la aplicación el hasta tal extremo que Spasa se ha convertido en el banco en el banco de imágenes de 53 editoriales que tiene Planeta entonces el hecho de haber generado imágenes y de haber tenido personas ahora una sola persona dedicada a producir imágenes y a tener ese banco de datos ha permitido ser ahora el centro de distribución de 53 editoriales obviamente desde el tiempo de la aplicación lógicamente si las publicaciones son pocas si son muy específicas pues dependeremos de una fototeca porque será más rentable y será menos costoso pero yo siempre he sido partidario con carácter personal muy personal es una opinión muy personal porque soy fotógrafo además de que si es posible que el documentalista trabaje en la documentación de las imágenes y además como generador de imágenes genere fotógrafo ¿por qué? porque todo fotógrafo es reutilizable y además si tenemos la posibilidad de trabajar con un documentalista que sea capaz de entender que lo es el 90% de los casos lo que tiene que hacer pensando en la aplicación y la aplicación no es lo inmediato que es la pregunta necesitamos esto para este tema inmediato sino la aplicación con carácter general lo inmediato y lo que no sabemos que vamos a hacer aunque tenga relación con un tema con un ejemplo muy concreto y me lo vais a entender enseguida ¿sabéis cuál es la foto más difícil de conseguir cuando se ilustran libros de texto? Anaya, Santillana es el que hacen libros de texto los cubos de basura reciclantes por ejemplo un paso de cebra cuando se está ilustrando un libro de texto el doctor va leyendo y dice si el chico tiene que entender que es un paso de cebra o que es un semáforo y no tenemos el paso de cebra tenemos la revolución de dos de mayo que ha costado un general que el fotógrafo esté allí que ilumine que haga la publicadura no tenemos digo ejemplos muy concretos pero si además decimos necesitamos poner el cubo amarillo naranja para el reciclaje para que entienda lo que es el reciclaje no tenemos fotos de cubos de basura pero ¿cómo vamos a pagar por un cubo de basura 100 euros o 60 euros a una cotopeca si es el sueldo si se están cobrando 600 o 900 euros por trabajar en un departamento de documentación y con 6 disparos estamos generando el trabajo de un negro en la persona como respuesta lo que hacemos nosotros es que nuestro fotógrafo en este caso cuando yo actuaba yo en otro caso cuando actúa nuestro fotógrafo ahora si yo le consigo en el caso de la reproducción en la feria de libro antiguo y ocasión un volumen de por ejemplo de blanco y negro del año 1910 1898 por poner o ahora 1908 de su centenario donde aparecen aproximadamente cuatro o cinco mil fotos que va a reproducir en tres mañanas y voy a generar un banco con cuatro o cinco mil fotos disponibles en red para 53 editoriales solamente en un esto el fondo es extraordinario eso se ha pensado así y lo hemos conseguido vender así pero es que además cuando el fotógrafo como es el caso como hemos generado en México hemos generado 300 fotos que yo entrego a Spasa con costo cero o con un costo X pero sería cero prácticamente porque estás entregando 300 fotos nuevas que van a ilustrar inmediatamente porque estamos en digital con un diccionario volcado en la red que vamos a cambiar las fotos y vamos a poner fotografías tomadas en 2008 son 16, 20, 30 fotos que vas a volcar inmediatamente que con el costo de la fototeca siempre basándonos en el precio tan alto que tienen las fotografías será arreglable que el fotógrafo trabaje externamente en este momento porque el costo es muy alto y si hablamos de reproducciones de obras de arte no digamos nada porque os he explicado antes la asociación que supongo que conocéis con carácter general si no la conocéis no la conocéis es visual entidad gestión de artistas plásticos y significa que cada vez que nosotros hay una entidad de gestión de fotografías en España por concesión del Estado no sabemos por qué porque además es privada que en concesión del Estado que gestiona los derechos esta es una también entre paréntesis como la ciudad de laiklare exactamente igual que laiklare pero en fotótipo así si vosotros reproducís una sola fotografía que tenga derechos de autor por ejemplo una fotografía una reproducción de un cuadro de Antonio López vamos a suponer que Antonio López está en navegación presentado por navegar automáticamente hay los datos que no sabéis cómo os llega la carta a los dos días, tres días, cuatro días, una semana como máximo, en la que usted ha utilizado en este visionario 63 fotografías de artistas plásticos y, como ha reproducido las imágenes en formato cuarto de página, 4.000, 5.000, 6.000 euros. Si hacemos la división, estaríamos hablando de una media de muchísimo dinero por imagen. Tanto es así que en el caso de Vega, por ejemplo, el tratado sería Alfonso, que tiene los derechos de Víos, el fotógrafo Alfonso, que tiene los derechos de Víos a Vega, os supone una reproducción para una revista de investigación del Departamento de Videoteconomía y Documentación y aquí, esta facultad, la reproducción de seis fotografías en un trabajo de investigación nos costaba 1.800 euros, por ejemplo, se te habla un crédito evidentemente con Vega porque es trabajo de investigación, pero es así, es un mercado libre. Tú te ves los derechos y si quieres reproducir un foto, te valas 300 euros y si no, no te reproduces. ¿Qué estamos consiguiendo? Consecuentes, para entregar un crédito. Que evitemos reproducir en los ingenieros enciclopedias obras de artistas plásticos contemporáneos, que es la respuesta que le damos a Vega. Por lo cual, todas las ilustraciones se tienen desde 19 hasta los 70 años, que haya derecho, ya sabéis, pues tenemos que evitar reproducir, salvo excepción, o utilizar esta norma que hay también, que es el derecho de cita. Me interesa mucho que tengáis esta referencia. El derecho de cita no solo se utiliza en los textos, sino que se utiliza en las ilustraciones cuando se hace el comentario sobre las ilustraciones. Por ejemplo, utilizo esta fotografía para explicar el tipo de obra que es lo que además es real. Aún así, pegar carga y también tenemos que instalar un crédito para falsificar el derecho de cita. Bueno, unas cosas para decirnos, pero sí, claro, 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 claro. Desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿cuál es el punto óptimo, el tratamiento de la fotografía? Uno, si pierde demasiado tiempo de trazar la fotografía, después se dispara. ¿Puedes seguir la fotografía de la fotografía? ¿Cuál sería el punto óptimo para poder estabilizar esa fotografía? Hay dos aspectos. Uno, el tiempo, el tiempo es fundamental. Y el otro es en la calidad de la imagen, que es un aspecto que no tocamos, porque claro, este campo es santísimo, el tema de las fotografías, pero la calidad de la imagen. De hoy con Photoshop, de una mala imagen podemos hacer una buena imagen. Y esta mañana, por ejemplo, antes de venir aquí, hemos estado tratando una... ¿verdad? Era una cosa que hemos bajado un PDF, que es esto que tiene una biblioteca nacional a nuestra disposición, que son todos los fondos de publicaciones. Entonces lo bajamos en PDF. Como no te permite cortar desde el PDF, lo que hemos hecho ha sido imprimir en color, una... me fijamos, la cabecera de un periódico, el glamour, se imprime en alta calidad en color, y reproducimos de la impresión en color. Por sistema digital lo tratamos, lo tocamos, mejoramos el glamour. Bueno, eso, para ponerse un poco práctico, pues aproximadamente se ha llevado un par de horas, hora y media, dos horas. Pero tenemos la portada del glamour, con la cabecera, para aplicar a los episodios nacionales, y hemos evitado pagar cien euros a una fototeca. Aproximadamente, es esa multidad, ochenta, cien euros a una fototeca. Hemos generado un documento nuevo, que se va a aplicar inmediatamente en la historia de España de Méndez Pilar, sobre la historia de la prensa, que además, puede ser utilizable desde muchos puntos de vista, varios, porque tenemos que no pasarlo del glamour, obviamente no solo a la cabecera, sino que ahí es trivial de Puch, por ejemplo. La tienda es el tiempo que hemos empleado un par de horas. La persona que está trabajando en eso cobra 900 euros al mes. Cada dos horas nos está generando aproximadamente, nos está dejando un material reutilizable para todo el mundo del planeta, pues aproximadamente cada dos, tres horas, cada jornada de trabajo, quince, veinte imágenes extraordinarias, de altísima calidad. Dos mil quinientos euros cada día, con 900 euros hay que cobrar al mes. Ese es el ejemplo que todo. No estoy dando mi opinión ni me lloran. de la parte del tratamiento documental. Sí, absolutamente, la imagen tiene un profesional, en el sitio de la mesa, con una cartela con mil millones de imágenes, no aparece. Entonces, hay que describirla, hay que meterlo en el territorio. Y el tratamiento, documental, documental, puede ser muy caro, en un mal costo del tratamiento. Claro, en nuestro caso, en nuestro caso, directamente, es muy barato porque trabajamos además, inmediatamente, nosotros la sola soltamos con cuatro localistas muy especializados. Pero muy especializados no significa mayor o menor formado, sino por experiencia. Como tú tienes un campo de trabajo muy concreto, sabemos la reutilización, es lo que le decía Carlos Manuel, tú sabes cómo lo vas a aplicar. Sabes que lo vas a reutilizar en la historia de España, en el finalizado, es que la tengo vaciado en la prensa, en la voz, 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 etc. En este caso, es muy fuerte, por ejemplo. Pero cuando yo he bajado esta imagen, por ejemplo, de la policía de la Plaza Tartal de México, puede ser reutilizada en distintos puntos, en distintos aspectos. El trabajo documental es rapidísimo, en el caso de Spasa, porque tiene cuatro documentalistas muy muy especializados. Y el vaciado lo hacemos por escritores. Y prácticamente, de cada imagen, hay una media de diez escritores. Pero, inmediato, ¿no? Es inmediato por la capacidad que tiene esta gente de trabajar, de trabajar muy bien, y por la experiencia. La rentabilidad es muy altísima. Y además, inmediato, y inmediato quiero decir que son capaces de vaciarse una foto en dos o tres minutos con ocho o diez escritores. Vienen siempre pensando que trabajan en un campo especializado. Y nosotros tenemos la, vamos a decir, entre comillas, la experiencia de haber trabajado en diccionarios. Y como trabajamos con la mentalidad de diccionario y de psicología, que es paralela a los descriptores, todos los descriptores que se vacían su tipo diccionario. Por ejemplo, para que lo entendáis, cuando estamos viendo un cuadro de Felipe II, no estamos pensando en Felipe II ni en la historia de España, San Angola. Cuando estamos viendo un retrato de que veros, estamos pensando en las gafas, los que veros, cuando están, además de lo general, de que veros, de gracia, pero inmediatamente estamos haciendo el vacillado hacia abajo. Cuando estamos viendo una imagen como esta, por ejemplo, que es el Centro de Tecnología de México del Detalle, tal, 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 estamos viendo arquitectura, 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 arquitectura y tecnología, pero también estamos viendo nubes, cúmulos, cerros, tal, 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 pero inmediatamente estamos viendo cristales. Pero es muy inmediato. Es muy rentable y muy rápido en la experiencia práctica. Sí, exacto. Pero es la experiencia de trabajar con diccionarios. Probablemente si se trabajara en otro campo, otro ejemplo. Cuando se trabajaba, cuando empezamos a dar la ciudad de un documentalista, me pidieron un documentalista para una revista de alpinismo. No pudimos encontrar a nadie. No, porque no conocían la terminología. Un documentalista. Pero sí le conseguimos un alpinista, que le formamos en documentación. Porque todos los vaciados los tenían que hacer sobre gran polé, no sé cuánto, violé, toda la terminología. Entonces le decimos, tú piensa en la terminología y haces un vaciado de escritores que te vamos a enseñar a los discos cómo volcar el programa. Y necesitaban un documentalista para una revista de alpinismo que no encontramos. No hubo posible, pero sí encontramos al alpinista y se forma al revés. Que es el tema de la documentación y la especialización a él. No sé si interesa. Gracias. Bien. Me quedan un par de fichas. Bueno, los fondos de encargo, como me ha hecho la pregunta ya ha sido la respuesta casi directamente sobre el tema de los fondos de encargo, pues también es una parte muy importante. Es decir, estamos hablando de que habíamos hablado de si se for, si la debemos trabajar desde dentro, desde fuera. También trabajamos con colaboradores. También se trabaja con gente especializada y las que trabajan muy, muy bien. Y es más, aunque sorprenda decir esto y entre todos los mundos tengamos a tener detrás un trabajo vivo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos también, entre comillas, la suerte de trabajar bien. Uno de esos cuatro personas que no quieren ser fichos. Incluso se han tenido que hacer fichos a dos en la editorial y prefieren trabajar sin glass, porque este tipo de trabajo, de generar documentos fotográficos, necesita mucho tiempo. Prefieren trabajar civil, también para que se pagan bien. Por eso se puede permitir esta posibilidad. Lo de los fondos vistos, ya lo he comentado. Hay un aspecto aquí que no se puede decir fotografías tratadas de transformación y manipulación. Y me interesa mucho tocar este tema. Ojo con este asunto en cuanto los fondos no sean nuestros, si son fondos de colaboradores. Cada vez que nosotros aplicamos una imagen que se va a tratar, si no es nuestra, ya lo sabéis, pero es muy importante que lo reseñen, sobre todo como fotográfico, que no se manipule, que no es peyorativo manipular. Manipular significa cortar lo que haga falta para lo que queramos hacer. En general, no en sentido peyorativo, en malo o en bueno, sino tratar la imagen. Cada vez que la vayamos a tratar, tenemos que tener permiso del autor o de la agencia, siempre. Pero, además, podemos pensar que no vamos a transformar nada. Solo vamos a poner un texto encima. Vamos a poner aquí, encima de esta imagen que se está viendo del tren en movimiento, o del metro, en este caso del vagón en movimiento, justo encima vamos a poner fondos documentales y fotógrafos. No, podemos, si no lo autoriza la agencia o el fotógrafo. Nunca, ni siquiera eso, aunque lo estamos, lo estemos haciendo todos los días. Problemas de ese tipo hemos tenido dos o tres granísimos. Sobre todo uno con una imagen de un fotógrafo que no viene contemporáneo. No viene el nombre, que había hecho una fotografía de un señor a caballo que parecía un quijote, y le pisamos con un texto en una portada, pues la parte de la cabeza del caballo con el texto, que tampoco era tan grave, pero aquello lo gustaba. Pues no puso, que le gustaba. La su imagen, la su fotografía, costó muchísimo dinero mantener la edición, porque obligó a retirar la edición. Y luego para mucha gente. Entonces, en cuanto a la rentabilidad, lo resumo de la obra como final así. Hay un objetivo, que es el máximo rendimiento del material y por el coste cero. Es decir, siempre nos van a pedir, eso es la frase que yo he aprendido del móvil y por eso me he insistido, coste cero, que no cueste nada, que no cueste nada. Que no cueste nada significa incluso que cuando les vamos a hacer una presentación en la que ha venido una autora, o bien desde provincia, desde Ponte Hedra, o bien desde Nueva York, a ese autor le debemos hacer un reportaje para presentar su libro en prensa y demás, y pues esto tiene que ser cero, y pues así. Pero se sigue impidiendo el coste cero. ¿Cuál es la respuesta al coste cero? Diciendo que esa imagen del autor se va a colocar en las solapas del siguiente libro, o la vamos a comercializar. Lo que cuesta obrar, lo vamos a cobrar después, en un tiempo. Las necesidades responderían al conocimiento del fondo, porque conociendo nuestro fondo podemos estabilizarlo muy bien, y sabemos dónde buscar esta imagen, a lo que va a hacer la empresa, el conocimiento de las necesidades de la empresa. Y la aplicación tiene que ver con la pregunta, que es el tratamiento documental, es capaz de conseguir los máximos descriptores de cada imagen, tener una buena base de datos, y el comentario final, ahí hay un aspecto final con internet. Sobre esto, solo dos palabras, por ejemplo, del caso práctico, ya se va a hablar, sobre la vamos antes o el pasapero. El tema de internet es muy importante, hay dos aspectos, una vez. Uno, el tema de derechos, que se está utilizando todo lo que se quiere sin tener en cuenta lo que se quiere. Lo cierto no solo es peligroso para la empresa, sino además muy, digamos que, excepcionante para los autores, por el abuso, que se hace de esto, no solo por el uso, hay abuso indiscriminado, hay abuso constante. Y por otra parte, ojo con los contenidos de internet, porque cada vez más se tiene que tender a hacer una anuncia de todo esto, porque los contenidos vienen, en cuanto a la documentación, pues en un porcentaje ya cada vez más alto, absolutamente inventados, esto ya no es entre comillas. Se está documentando en los meses, ¿no? O sea, que si vean ahora con los visores nacionales, la cantidad de información que hay, falsedades, inventadas, fechas de nacimiento, datos sobre un cuadro, un retrato del general Cabrera, que no había nadie que lo encontrara, ninguna fototeca ahí, los lugares de nacimiento cambiados, etcétera. Cuidado un poco con internet en esta historia, y nada más que a vuestra disposición alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que haya dicho que no tenga sentido. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a proseguir, después del doctor Sánchez Virgil, Carlos Campa, consultor de Job6, es el siguiente interviniente, y él nos va a hablar de los sistemas de rentabilidad en las direcciones de comunicación desde el punto de vista de la aplicación de nuevas tecnologías, y más concretamente de la herramienta imagen. Gracias. 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 Y lo que voy a poner aquí es mi experiencia en 10 años de trabajo aportando soluciones para pensión y rentabilidad, un poco de todo tipo. Nosotros hace como 20 años que trabajamos en este tipo de ámbito y lo hicimos como empresa, y hemos estado adaptando nuestras tecnologías en principio, como lo primero, que producimos el Telerron en la biblioteca, y en su momento luego Internet ya va a conseguir otras plataformas tecnológicas y lo adaptando a las actividades. Y trabajamos modo con modo profesionales, en este caso como comentaristas, periodistas, responsables de áreas de comunicación, para hacer, como digo, estas soluciones. O sea que a mí completamente le viene al pelo la temática de la fórmula, porque si nos dedicamos en su ciudad de Internet. Entonces, lo que yo voy a comentar van a ser ejemplos, modelos concretos de soluciones, experimentadas sobre tecnologías, sobre los procedimientos, evidentemente, para poder generar rentabilidad en el área de comunicación. Ahora es especialmente esto, pondré ejemplos y va a ser todo muy real. Entonces, lo voy a dividir en dos bloques. Voy a hacer un bloque con todo lo que es este documental, digamos, que va orientada a poder, quizás, hacer un uso efectivo de la documentación y la información que se genera internamente en los parámetros de comunicación. Y luego voy a hacer otro bloque con una solución que, digamos, que garantiza el poder convertir la web de la compañía, o de la que trabaja cada vez más o menos la semana, en el líder en el suministro de información sobre una temática concreta. Y este unificio es el principal objetivo de un uso de la mente de comunicación. O sea, comunicar, comunicar bien. Y luego, lo que mucho os gusta, debe ser la referencia en un ámbito para aumentar la reducción de mensaje corporativo. Entonces, voy a hacer estas dos divisiones concretas. Por un lado, lo que es gestión documental interna, reaprovechar la documentación, reaprovechar la información y también reaprovechar el conocimiento. Y por otro lado, vamos a utilizar información para que mi compañía, mi empresa, pueda aumentar su mensaje corporativo y en vez de tener 50 visitas en la web, tenga 500 visitas en la web. Eso es rentabilidad. Entonces, todo esto lo vamos a hacer girar, porque si no, no sería posible. Vamos a hacer que toque con los firmes en el suelo. O sea, vamos a hacerlo girar alrededor de una plataforma tecnológica que en principio distribuimos nosotros casualmente y que se timenda también en procedimientos. Procedimientos y plataformas tecnológicas. O sea, esto que yo voy a enseñar aquí es una plataforma que en principio es escalable y parte prácticamente desde los mil euros hacia arriba y que permite a que centros de documentación y camiones de documentación pequeños y grandes puedan absorber esos servicios que yo voy a comentar ahora. ¿Qué tipo de tecnología es? Pues evidentemente, todo se parece mucho. Yo siempre pongo el ejemplo del tractor y del coche. Uno tiene un gestor de validación documentales y se parecen mucho a gestor de validación informacionales. Pero lo que necesitamos aquí es un tractor. Es una herramienta que nos sirva para poder asociar rentabilidad y poder ser autosuficientes y poder funcionar repositorios de información de temas documentales. Que no tienen nada que ver con un access o con una base de datos que esté montada en el SQL o esté montada en otra plataforma que es una herramienta relacional que se parece mucho a un tractor porque sigue teniendo volante y sigue teniendo embrague pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, la gracia de esta tecnología por lo que actualmente nosotros podemos alimentar esas soluciones que generan rentabilidad es que en principio es un software que capaciza al propio departamento de comunicación o centro de documentación a ser autosuficiente en la gestión de repositorios de información. Esta es la herramienta. Y es una solución que es una solución de Microsoft que está totalmente extendida y totalmente de la mano de Microsoft y es muy potente y muy flexible. O sea, que nos debería cubrir cualquier tipo de necesidad de nuestro grupo mental que planteáramos en una organización. Cualquier tipo. Y ya lo vamos a necesitar informático para que nos ayude. Lo que podemos hacer es dar los dos mismos. Con lo cual es descalable y permite cubrir a un nivel básico las necesidades y luego poder avanzar hacia publicar esos mismos repositorios que yo utilizo para ser más eficientes en mi trabajo, poder publicarlos en internet, poder publicarlos en internet, poder colaborar con otras organizaciones, etc. Esta plataforma, por ejemplo, volviendo a la presentación que teníamos antes, es sobre la que se sustentan las bases de datos de los barcos de imágenes. Por ejemplo, para todos los que quieran. Bien, entonces... Si nos metemos en... Si montáramos un centro de humedaduras de fuego o una vez de comunicación desde cero, nos encontramos con una necesidad permanente, que es la necesidad de poder estructurar información para poder recuperarla después. Esto es básico. A muchos clientes me pasa que primero hacemos una consultoria para averiguar en qué situación están. Tienen las fotografías metidas en carpetas, las comunicadoras de empresa, no sé dónde, los contactos en el Outlook, y no sé qué... Están de información desestructurada. El primer paso que podemos dar para obtener rentabilidad es el paso de tener un motor documental, estructurar la información y colocarla en el sitio que tiene que estar para hacerlo accesible, recuperable, remunerable y extrapolable a distrazos de pienso a las que nos puedan plantear. Ese es el primer paso. Podríamos invertir millones y no sé qué, pero ese es el primer paso, que es un paso cercano, es un paso donde queremos inversión y es un paso que enseguida que vamos a ver a corto plazo no resulta. Entonces, ¿qué tipo de repositorios? Cuando hablo de repositorios, hablo de bases de datos. ¿Qué tipo de repositorios o de vasos de datos que permite gestionar una herramienta que en principio es cada vez de 1.000 euros o una cosa así? Pues en principio, evidentemente, tal y como habíamos visto en la ponencia anterior, yo puedo asignar una serie de repositorios para meter toda la memoria y los visuales de la comunicación. Me estoy refiriendo a que esa base de datos sobre la cual se meten las imágenes, imágenes que tienen que quedar catalogadas, que están asociadas en la descripción para poder recuperarlas y se tienen que meter en un repositorio. Esto es evidente, porque si no, acabamos de tener carpetas en las cuales vamos a buscar y no encontraremos qué. Entonces, es evidente que esta es una de las mejores funcionalidades. Poderse encender una pequeña base de datos con una gran base de datos que podamos meter audio, computación de audio, de vídeo, fotografía, carteles, dibujos, proyectos, así. Que esta documentación pueda estar totalmente descrita y pueda estar, digamos, y pueda estar un poco flexible en cuanto pueda tener campo de texto que ofrece. Puede ser que yo necesite una base de datos simplemente añadido a los escritores para catalogar fotografías y que yo lo encuentre con los escritores. O puede ser que yo necesite un campo donde un corte de audio concretamente esté escrito todo el contenido que el auditor va poniendo en una sesión de radio o lo que fuera. Todo ese contenido puede estar clicar y poder usar cualquier palabra. O sea, que vamos a necesitar texto completo, vamos a necesitar un sistema que nos permita trabajar con multi-entradas, es decir, distintos escritores, distintas ventas, distintos autores dentro del mismo campo. Y vamos a necesitar una plataforma que se pueda estructurar incluso para sacar, como es el caso de algunas comunidades, para poder sacar minutado de cintas de vídeo con descripción de planos que interviene, que secuencias, para poder estructurar el contenido de la información. Cuanto más estructuremos la información, más fácil es encontrarla. Yo puedo meter en muchos campos todo lo que quiera poner de una fotografía y lo digamos, descriptores, y que son las cintas de descriptores, o puedo estructurarlo más. Puedo tener descriptores geográficos, como de nuevo bares, constrictores sonomásticos, constrictores... O sea, puedo tener distintos campos que hagan más sencilla la consulta. La puedo describir de lo genérico a lo específico o entrar solamente a describir lo que aparece. O sea, la gracia es poder ver una herramienta flexible que me permita, en el caso de la fotografía, por ejemplo, poder trabajar en fotografía a fotografía describiendo cada una de ellas y no voy a hacer excepciones genéricas de toda la serie que ahora se alucina la fotografía. Llevamos clientes, o por ejemplo, una casa encendida, donde tiene un fotógrafo permanentemente hacer fotografías a todos los eventos y ahora es muy fácil. O sea, llega al fotógrafo, coge una cámara fotográfica y no le cuesta nada rodar el ladillo. O sea, le va dando clink, 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 y le pone encima de la mesa un CD o una tarjeta de memoria con quinientas fotografías. O sea, en estos casos la realidad tiene que permitir es excepcionar las quinientas fotografías y luego fotografía a fotografía en la descripción global para toda la serie. Bien, entonces, este es un primer ejemplo de repositorio de información que montaríamos con este tipo de herramientas. Podríamos meter todo el merchandising de la realización o la fotografía de algo, digamos, que yo estoy haciendo para tener una memoria de todo lo que hace, de todo el proyecto, de toda la cartelería, etc. En esto no hay ningún problema. Porque básicamente la herramienta lo que permite generar los números ilimitados de bases de datos y entre bases de datos yo puedo asociarles fotografías, documentos de Word, documentos de Excel, PowerPoint, etc. De manera que yo puedo tener bases de referencia a documentos o fotografías, a presentaciones, a también ingresos, que me da un poco igual. Tengo una herramienta para todos. Bien, más cosas que yo puedo mencionar con este tipo de plataformas. Yo puedo mencionar un repositorio de noticias. Evidentemente, todas las organizaciones hacen, intentan hacer un servicio de prescripción. O sea, de que se ha publicado hacer de mí, que se ha publicado hacer de mis proveedores, de mis clientes, de mis productos o de mis mercados y de los que yo identifico. Entonces, quien más o quien menos también tiene un servicio de prescripción para esta actividad y lo que te permite tener un repositorio es que toda esa información que genera ese distribuidor de prescripción cae automáticamente en una base de datos a texto completo importándose la información a través de XML. Es decir, que no voy a tener que catalogarla si no quiero porque ya me viene catalogada de ese proveedor de información y desde aquí lo puedo generar automáticamente esos boletines. Además, añadir más información aparte de la que ellos le ponen para poder hacer su creación de información o sumarios o diifletes con información. O sea, que esto es otro repositorio típico que yo podría contar. Entonces, la gracia es que a este recomitorio, aparte de tener las noticias que me distribuyen a los distribuidores de noticias, yo le puedo añadir valor añadido. O sea, puedo tener un campo en el cual yo o distintas personas describan o añadan información acerca de una noticia. O sea, puede ver una noticia en una compañía que hable de que parece que hay interés por hacer no sé qué actividad o comprar no sé qué empresa o demás. Pero resulta que hay una persona en una empresa que acaba de comer con otra que sabe que no va a hacer el martes. Entonces, es un gran valor que esa persona, al ver la noticia, pueda hacer un documentario y decir, esto no es una cosa que se va a hacer, esto se va a hacer el martes, porque lo agarraron de acceder a esta información y eso, en realidad, va a ser el martes. Este valor añadido se le puede ir sumando a esos colectinos de noticias y demás. O sea, la posibilidad de poder incluir información externa, incluso la posibilidad de poder medir la valoración facilitativa e igualitativa de esta información. es decir, ¿le trata positivo o negativamente esta noticia? ¿A mí o a mi directivo? O sea, no solamente a la compañía si me trata bien o mal, porque la noticia es totalmente negativa de una nota de credencia que yo he sacado en un tono positivo. Esto puede quedar reflejado evidentemente en la estructura de datos, próximamente lo pongo, y no solamente acerca de toda la compañía, sino que lo puedo dividir en cachitos y hacer, vale, a la compañía no la trata mal, pero con mi directivo es por lo que absolutamente lo mataca, un directivo, un producto, una empresa, porque podemos defender a un nivel y saber si esa noticia realmente a qué está tratando mal, si es genérico o si hago totalmente específico. Esto me ayudará a tomar decisiones. Cuanto más estructurada tenga la información, mejor puedo tomar una decisión. Entonces puedo tener estas noticias que podrían estar en todo tipo de formatos, audio, vídeo, me da igual si son de precha, de televisión, y tendría el único repositorio que se alimentaría las noticias que yo pueda encontrar desde fuera, o los noticias que yo mando mi entrada de información por medio de otro sitio. Y el sistema ya está preparado para que se incorporen automáticamente entretener una noticia sin tener que volver a decir esto es el título, este es el autor, esta es la fecha, este es el medio. Evidentemente, dentro de esta línea podemos tener una base de datos de comunicados de prensa, un repositorio de comunicados de prensa. Todos los comunicados que llevo abajo hacia afuera, en vez de tener una carpeta de comunicados, yo puedo describir y tener un accesible a tiempo completo. De manera que yo puedo en un momento dado acceder a esa información sin estar en la oficina o a compartirla con otras personas o simplemente agilizar el proceso de trabajar y vivir comunicados de prensa. El siguiente valor que se le puede dar es relacionar las dos cosas. El comunicado de prensa que hago yo y cómo lo reflejan los medios. Son dos bases de datos que yo simplemente lo que hago es unir una con la otra. Esta noticia, habla, sale a través de un comunicado que yo hago. A mí me interesa saber qué tipo de tratamiento se está haciendo cada uno de los periodistas, cada uno de los medios y determinadas cuestiones para poder tomar decisiones. O sea, si me están sacudiendo por aquí tengo que saberlo, tengo que invitar a esa persona que venga, que vea lo que hacemos, a no sé qué. Estas cosas funcionan. Más posibilidades. Existe la oportunidad también de montar repositorios orientados a la atención de solicitudes de información. Todos los gabinetes de comunicación reciben solicitudes externas de información. Estas solicitudes externas de información con la gran mayoría de los sitios donde yo voy cuentan palotes, lo apuntan a una hoja no sé cómo, lo ponen en Excel y entonces lo que hacemos es perder la posibilidad efectivamente la solicitud es una información. O sea, se puede estructurar que tampoco es complicado en un pequeño repositorio donde uno define quién me está pidiendo qué, cuándo me lo pide, qué me pide, qué paso entonces yo para contestar, para asesorar mi propio conocimiento. si voy aquí y aquí me cierran una puerta y los otros están allí pues la tercera vez que me cierran una puerta es que sale la base de datos. O sea, aquí no, aquí. ¿Sí? Luego puedes dedicarte a evaluar también los proveedores, o sea, a sacar información y conocimiento. El hecho de poder estructurarlo para empezar lo tenemos controlado y para seguir uno puede sacar información y conocimiento valioso de mi propia actividad o de la actividad de los demás. O sea, si yo me voy de vacaciones y estoy pendiente de hacer no sé qué cosa eso se queda en la base de datos como una empresa Andrea y ahí la persona pendiente. Si hay quien busca a una persona de referencia en una temática en la base de datos va a aparecer quién es el referente en esa temática. Que uno va reaprovechando esa información. Al final, digamos, que la posibilidad más interesante es poder utilizar una base de datos de preguntas frecuentes que se vaya alimentando de la solicitud de información que yo voy diciendo. a ser proactivo en esto. Llegará un momento en el que si me van a preguntar 14 veces por lo mismo yo voy a elaborar una pregunta frecuente para tener la primera solicitud de información. Y esta pregunta frecuente colgada en un repositorio. Esta es la manera más fácil de sistemar conocimientos. La cesión de conocimiento puede ser una orientación millonaria que yo haga a crear una consultoría mística en la que venga Rabel y le lleve lanzarla o podemos dar pasos sencillos, económicos y reales para empezar a hacer un error de uno mismo. O sea, y esto existe no es ciencia ficción. Son fácil. Una o más otras preguntas frecuentes es la cosa más sencilla para poder tener conocimiento. Es lo más evidente. Luego, el hecho de poder tener el sistema para que me lleguen las informaciones pues si yo lo tengo en la internet me podría encargar directamente las informaciones de la base de datos donde llegan las solicitudes. Puedo tener un control de en qué estado está cada cosa. Puedo tener un control de qué personas me dan mejor o peor servicio dentro de mi área de comunicación a la hora de atender solicitudes. Puedo tener... Puedo tratar de incurar las solicitudes de información a proyectos o a áreas para que cuando alguien viene y me reporta en la peseta o decir no, me la está recortando. Me la está recortando el Departamento de la Seguridad que es el que me pide el 25% de las solicitudes de información. El hecho de poder justificar y de poder incluso vincular en la base de datos qué opinión o qué resultado le ha dado esa información a la persona que se lo envié me permite aportar un valor a mi trabajo. Es decir, ya pues me estoy dando cuenta de que esto es muy valioso o que esto está resultando poco valioso. El acabar contando con palotes las solicitudes de información que yo gestiono no me reporta nada. O sea, yo estoy saliendo si estoy haciendo bien o mal. Luego habrá que llamar una semana después y decir, oye, aquello que te envié ¿te fue útil? ¿se puede mejorar? Sí. No. Pues esto se queda recortado en la base de datos. A la hora de hacer estadísticas y poder hacer mi memoria de actividad al lado del año pues tengo la información que ahora me está pidiendo qué, qué resultados se está pidiendo, qué recursos estoy invirtiendo, etc. Porque otra cosa que se puede añadir como digo es la información no es gratuita. La información a mi me cuesta encontrarla me cuesta tratarla me cuesta enviarla la información o sea, en el caso del corte es una información a uso externo y demás pues no lo sé pero en el caso del interno si no suficie información a un departamento en concreto tiene que venir en la parte de arriba que es como cuesta tanto dinero que es gratis lo pago yo lo paga el departamento pero cuesta tanto dinero porque la información es gratuita. es un concepto que hay que empezar a cambiar para convertir el centro de documentación o el centro de comunicación en un centro de beneficio de alguna manera porque si no es todo gratis y solo coste y somos siempre un coste. Esto se puede demostrar que no es así con perspectivas y con un planteamiento similar a este. Cada vez que yo hago hay adentro un asunto de información estoy generando beneficio para la empresa. Y sé que lo estoy generando porque el usuario al cual te lo estoy enviando me está diciendo que esto es muy útil para tu trabajo y esto yo lo puedo justificar. Una de las problemáticas que tenemos es, en el caso vuelvo una vez a remitirme a la ponencia anterior yo se reunía y decir no te cero ni información ¿cierto? Por eso existe el departamento porque la segunda vez que voy a hacer una reunión y digas que esto puede dar dinero y siempre hay un centro de coste y cuando hay que recordar una presentación te metes un ticaretazo aquí en vez de meterse en otro departamento es una cosa más básica. más repositorios de información que se podrían montar. Por ejemplo el monitoreo con proveedores proveedores que a mí me mandan información o que me suministran cosas yo aquí los puedo evaluar y no los tengo controlados yo tengo esa ni siquiera que me trae el repositorio de información no los tengo evaluados pero si yo puedo saber quién está suministrando información en tiempo con quién yo estoy teniendo problemas además de tener los datos de contacto las cosas de contacto y toda la información valiosa porque si yo sé que esa gente tiene que llamarla por la tarde yo esto lo pongo aquí estoy gestionando el conocimiento sé que hay que llamar por la tarde no me arroga llamar por la mañana si yo me voy de vacaciones y estoy en general y hacer este trabajo sabe que tiene que llamar por la tarde ¿sí? es una persona tontería lo mismo con colaboradores y con expertos puedo tener una base de datos de expertos con los cuales yo estoy siempre solicitando la información o trabajando con ellos y lo tengo reflejado en el repositorio con el conocimiento derivado de trabajar con ellos igual lo tiene que llamar otra baja ya lo sé y esto si queda estructurado perdemos muy o sea perdemos un pelín de tiempo en meternos en el repositorio pero luego mucho a la hora de realizar el sintoma lo mismo con currículos ¿currículos y quién puede hacer qué? ¿de qué puedo tirar determinados momentos? pues tener un repositorio con el currículo con el inventario de materiales o por ejemplo una dedicación de tiempo a actividades o sea yo puedo poner un repositorio en el cual yo esté introduzca cosas hago qué cosas hago donde todo el día y cuánto tiempo dedico a cada una de ellas y qué resultados estoy inferiéndolo y esto pues si trabajo por todo un departamento pues me está dando un feedback muy claro de en qué están invirtiendo los recursos del departamento y en quién obtener qué digamos también tengo algunos clientes que me utilizan para gestionar congresos presentaciones hago un evento y entonces hay gente que le envidimos una opción para que vengan tengo un astrónomo la base de datos sé quién está llamado quién lo está llamando quién lo está enviando qué pedimos cada uno qué interés tiene sí esto es todo el rato un paso muy cortito que hay que dar que simplemente tener una buena plataforma que me sirva flexible para poder hacer esto definir los procedimientos de trabajo asociados a cada uno de estos repositorios de información y empezar en vez de trabajar con algunos apuntados de un papel estructurando una base de datos si tenemos los procedimientos medianamente bien hechos esto se consolida en que al principio esto falla pero luego voy aprendiendo voy al final de estos procedimientos que al final cuando se incorpora al final del departamento nos dicen no aquí trabajamos no 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 aquí trabajamos así se da todo el procedimiento cuando trabajamos con un proveedor y hay un proveedor nuevo se mete así cuando hay una solicitud de información que atendemos la buscarás aquí o sea te tardan pequeños pasos en ese sentido para tener una emoción bien estructural esto es digamos la parte de poder utilizar repositorios de información es algo bastante sencillo para quizás parece evidente pero nosotros digamos hacer esto una realidad lo que voy a comentar ahora es otra posibilidad de rentabilizar el uso de información y la documentación en los gabinetes de comunicación tenemos muchos clientes que si les preguntan a ellos les gustaría poder aumentar su mensaje corporativo y poder discutirlo más suficientemente y para eso la web es un elemento clave entonces voy a comentar como poder rentabilizar esto como poder rentabilizar el uso de información de la documentación en la web ahora mismo que no estamos en contra pues me da igual a lo que trabaja el ámbito en el que trabaja en las organizaciones siempre pasa lo mismo o sea tenemos un enorme volumen de información cientos de miles de referencias de información de personas de expertos de sitios web hay una enorme cantidad digamos hay una enorme multitud de fuentes o sea además de haber un gran volumen cada una de las fuentes hay infinidad de fuentes internacionales nacionales en fin no hay ningún criterio de fiabilidad o sea a la hora de buscar cualquier tipo de información en donde fuera yo no se si es porque el que busco en la web es mas o menos fiable pero me lo tengo que creer digamos y por supuesto no está orientado hacia mi necesidad eso está ahí si yo lo busco o no lo busco generalmente cual es la fuente de información más comunicada ahora mismo el google todo el mundo entra en el google y busca lo que busca o sea yo tengo una empresa que se dedica a la exportación no sé a cualquier cosa a la laboración de micrófonos ¿quién es el principal suministrador o fuente de información acerca de micrófonos? de google da igual que temática vayas siempre que alguien busca algo busca en el google y en el google ¿qué encuentra? una gran gran información que no está orientada a mi necesidad que tiene continuidad de fuentes que no sé qué habilidad tiene y simplemente veo las 10 primeras y ya tiene formado esto es un nicho que puede llenar los departamentos de comunicación y los departamentos de comunicación y los departamentos de comunicación y los departamentos de comunicación conjuntamente trabajo con empresas por ejemplo estamos ahora a punto de montar un proyecto en el red eléctrica el departamento de comunicación de la red eléctrica está muy interesado en difundir su mensaje y en asociarse a algo que lo invierte en dinero pero que es el trabajar por los pájaros se preguntan que se ponen las flores y se fríen entonces ellos entienden el punto de dinero en que esto no ocurra y ellos estratégicamente en el ámbito de la comunicación les interesa posicionarse como una empresa que pierde mucho dinero en esto y les preguntaría que es una referencia en esto ¿quién es el principal utilizador de información acerca de pájaros o aves el google otra vez entonces ¿de qué se trata esto? se trata de que se puede elaborar un repositorio otra vez de su repositorio un volcador temático con las fuentes de información que esperan que una persona trataría de encontrar en el google y que no encuentra y esto que sea la propia organización la que lo suba a la web de manera que vayan atrayendo toda la comunidad de información en vez de que le suben en el google que use sobre ellos porque realmente no es más referencia el que tiene la información sino el que la difunde no hace falta tener los datos hace falta saber donde están como hace el google porque el google no tiene nada el google de la gente entra y enseguida la disparada de un sitio o otro pero es el principal punto de información entonces vamos a ver como se hace para poder convertir poder hacer una especie de google temático y poder convertir en las referencias nosotros tenemos experiencias por ejemplo en el tema de viviendas con una web que hace esto que vamos a ver aquí y tiene muchas veces más visitas que el ministerio de vivienda ¿por qué? ¿por qué entra la gente en una web? la gente solo entra por una cosa porque gusta información si la información se usa la mejor que google acaba siendo la referencia si se usa la mejor que google acaba siendo la referencia hay unas cuestiones que lo ven muy claro por ejemplo el Banco Santander trabaja con temas de agricultura lo ven muy claro son la referencia para los agricultores a la hora de saber una convención una ayuda ¿si? porque les interesa y eso lo hace desde la manera de comunicación ¿si? entonces voy a explicar mucho meramente como se rentabiliza esto como se hace posible la rentabilidad es clara donde tenía 10 visitas ahora tengo 50 y es el que me llaman o mensaje que yo estoy difumiendo entonces realmente que es lo que se trata de darle al usuario ¿si? ¿que tipo? bien perfecto vamos a ver se trata de darle al usuario final exactamente lo mismo lo mismo que querría encontrar en el Google lo mismo que querría encontrar en el Google ¿si? ¿como se hace esto? pues el principio hay que utilizarles toda la información que el Google necesita entonces si te das la mitad y no eres consciente estás perdiendo algo sólo la que sea relevante y tratada ya tratada para que yo pueda hacer un uso de ella porque yo busco información para algo busco la información para luego pedir una convención busco la información para bublarme a no sé qué ¿si? pero la busco con algo hay que entender esa finalidad para poder tratar entonces hay que aportarle valor añadido y en forma comprensible y utilizable para los instrumentos entonces si nosotros trabajáramos en dos ejes en un F podríamos poner imaginaos que estamos haciendo este repositorio en un F podríamos poner todas las fuentes de información que son interesantes en una disciplina estarían aquí y en el F de abajo podríamos todas las tipologías de usuarios que van a buscar y que buscadlo pero voy a orientar a ello no lo mismo orientárselo a un niño que es un profesor universitario que es un estudiante programa de casa entonces trabajaré en dos ejes tengo que ser relativamente ambicioso porque lo que no puedo hacer es competir con el Google haciendo Google compito con el Google porque yo solamente le dedico a una cosa muy muy concreta que son subvenciones sobre no sé qué o información acerca de no sé cuánto de pecas en algo sobre lo que elijo la temática que quiera pero el hecho de ser muy concreto me permite masacar al Google porque voy a dar la información como lo he añadido cuando es o nada bien ¿qué meteríamos en este? pues esto es totalmente a la carta o sea uno acaba metiendo aquí aquello que a los pueblos que yo le quiero dirigir esperarían encontrar pues ¿qué esperar encontrar? evidentemente páginas webs pero no solamente la página web sino una parte concreta de una página web sí porque me pueden referenciar a la parte de un ministerio y yo allí morir o sea me tienen que referenciar a la parte concreta a la que me interesa organizaciones instituciones de internet evidentemente eh servicios colectivos de estas organizaciones referencias de expertos bienes expertos en determinado ámbito legislación con normativa por influencia eh noticias foros eh documentación bibliográfica evidentemente pero no hace falta que tenga el libro simplemente tengo que referenciar si hay una muy buena biblioteca que está no se donde y tener un muy buen fondo de esto eso es suficiente no hace falta que yo le escriba los libros vuelva a catalogarlos simplemente lo referencio eh estudios que informen agendas con eventos eh también eventos informativos preguntas frecuentes ¿sí? o sea simplemente lo que yo esperaría encontrar le tengo que poner en la psicología de eucorios que son los que están aquí abajo que pueden ser niños clientes compradores vendedores etcétera esto se monta para ayuntamientos los ayuntamientos normalmente cuelgan las ordenanzas municipales que regulan las terrazas de lugares y todas estas actividades y las cuelgan en pdf en las páginas web resultado nadie las usa porque nadie entiende que quiere decir eso si hacemos esto y ponemos allí en este eje pues el ciudadano el visitante el vecino que está arriba el comerciante no es lo mismo para el vecino que está arriba que para el dueño del local ¿sí? y si le aportamos valor añadido que es eso que vamos a ver aquí lo que vamos a hacer es que ese comerciante le vamos a dar un lenguaje sencillo y directo que pueda entender ¿sí? le vamos a dar le vamos a pintar el otro ejemplo va a ver comentarios de expertos va a ver ejemplos va a decir mira fíjate como si tú te diste desde la zona de no sé qué en cuatro días puede ocurrir no sé cuánto denunciarán y luego ocurrirá esto y luego vendrá esto otro ¿sí? esa información nosotros se la podemos facilitar ¿sí? el ejemplo es lo que hace que la gente lo entienda el ponerte en su lugar en decir no, yo es que yo no quiero la normativa de una manera aséptica sino que lo que quiero es entrar en el detalle de que me afecta de esta normativa eso es el valor añadido que le podemos dar aparte de que esté toda la información que le interesa y sólo la que le interesa es que la va a poder utilizar al día siguiente o sea porque físicamente funciona entonces puedo ponerle conclusiones puedo ponerle analizarle exclusivamente y analíticamente los requisitos que tiene que cumplir para una subvención haciendo un capítulo con cada uno de ellos y puedo añadir preguntas frecuentes para que entienda que no se que pues tiene que ser un market no se cuantos años no se cuantos años no se cuantos años o sea que se puede masticar esa información propiamente de trabajo asociado documentos relacionados trámites administrativos relacionados este es el valor añadido que le vamos a dar sabiendo quién es el usuario es sencillo evidentemente el usuario es muy diverso y puede haber mucho por eso digo que no tenemos que ser muy ambiciosos sino que tenemos que centrar en lo que nos interesa y que nos interesa la realidad es que el 70% de los usuarios son siempre lo mismo y buscan siempre lo mismo se podría agrupar en un grupo más o menos homogéneo en los 20 o 30% de usuarios es totalmente disperso y sería muy caro de igual que piden pero si nosotros podemos identificar cual son las necesidades típicas de información de los 70% de mis usuarios son siempre las mismas y los puedo poner perfectamente en ese y hacer una inversión en tiempo en ese eso sería entonces ¿a quién puede ir orientado esto? nosotros en algunos casos tenemos clientes que lo orientan que lo orientamos hacia profesionales que trabajan dentro de la organización que no tiene que perder tiempo para leer una normativa o para hacerlo sino que yo se lo hago no pierde tiempo el directivo toma la decisión más rápidamente o puede estar orientado hacia el ciudadano como decía un conversante un visitante un niño un adolescente esa otra orientación también es lo que te permite es restabilizar el uso de la información estos son los dos ejemplos que he tratado de hoy poner por un lado y resumiendo es la parte digamos sencilla de elaborar depositorios de información o toda la documentación que genera un departamento de comunicación de fotografías de contactos de mail de proveedores eso es una parte y por otro lado la rentabilidad es muy clara ahí porque yo reaprovecho esta información una y otra vez tengo los procesos concretados formo al personal enseguida doy un servicio controlado y de calidad es sencillo y luego por otra parte esto último que estaba comentando que es ¿cómo puedo yo hacer rentable el uso de la información de la documentación hacia afuera para cumplir en objetivos estratégicos de la organización con ese Google temático? porque ningún directivo del mundo diría que no va a tener 15 veces más visitas en la web y esto se hace haciendo una labor efectiva de documentación y comunicación para lograr ese nivel de proyectos acordaros de esto porque dentro de 10 años será el palo nuestro que todavía o sea el Google no puede ser la solución para encontrar información y aquellas empresas que se posicionan mejor en esto pues están ya colocadas y las que no sus usuarios sus usuarios estarán entrando en el Google que es lo que está sucediendo ¿alguna pregunta? porque creo que estamos ya en tiempo ¿qué piensas? eso es que ha quedado muy claro muy bien pues ahora haremos una una presentación de una plataforma de una plataforma una plataforma de comunicación que sirve está vinculada al departamento de comunicación que es director de DOC6 y institución de Andorfo que era lo que ponía en el programa porque ha tenido un problema y no ha podido venir que es la persona de una mesa ya se le kiss Gracias.